Federico y su hermanita de Graciela Montes La mamá de Federico tiene una panza muy grande. Adentro de la panza hay un bebé. Quiero que salga, dice Federico. Que salga, que lo quiero ver. El bebé ya creció mucho y ahora quiere nacer. Hasta luego, mami. Hasta luego, hijito. Nos vamos al hospital. A Federico el corazón le hace triquiti triquitri trac. Esta es tu hermanita, Fede, le dice el papá. La hermanita es chiquita, muy chiquita. Ni siquiera sabe hablar. A Federico le da rabia que la hermanita esté tanto con la mamá. Y que todos hablen de ella. A veces tiene tanta rabia que la quiere hacer llorar. Y que llore, y que llore, y que llore más y más. Federico y la mamá están muy juntos. Quiero un cuento, mami, dice Fede. Fede, contame el cuento del oso que fue a la luna a pasear. Federico y el papá van a la cancha. Los dos solos se van. La hermanita no va porque es chiquita. Ni siquiera sabe hablar. Fede, tu hermanita llora. ¿Qué le pasará? Federico la mira y la mira. No sé por qué llora, mami. No sé por qué llorará. La hermanita es muy chiquita. Ni siquiera sabe hablar. Pero es linda y se sonríe. La hermanita de Federico ya no llora. Está aprendiendo a jugar. Fin.